Mi postura en particular, oigan bien, mi postura es que Julio Vaqueiro se burló de República Dominicana frente a su presidente. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hoy en día todos podemos capitalizar nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú has tomado esa decisión, Resorte Media tiene los equipos audiovisuales y los espacios para grabación y filmación que requieres para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Julio Vaqueiro es periodista de la prestigiosa cadena Telemundo y dirige un espacio estelar en donde entrevista a grandes personalidades, entre ellas presidentes. Y en efecto, en el marco de la Cumbre de las Américas, a este comunicador le correspondió entrevistar a nuestro presidente Luis Avenader. Ya en un comentario anterior hablamos de manera extensa de los intentos de Julio Vaqueiro de tratar de acorralar a Luis Avenader con el tema migratorio, haciendo unos civiles que en verdad no tenían ninguna lógica de cara a la realidad que vive República Dominicana y que reitero, me sorprendió la manera tan rápida, contundente, eficaz y certera que respondió Luis Avenader. No le conocía yo esa capacidad de ricol tan al vuelo, pero qué bueno, se le aplaude eso al presidente. Sin embargo, no todo fue perfecto en la participación de Avenader frente a Julio Vaqueiro, porque este señor, joven por cierto, o aparentemente joven, se dio el lujo de utilizar una palabra perniciosa para referirse a República Dominicana. Yo voy a repetir acá una pregunta en donde Julio Vaqueiro utilizó frente a Luis Avenader un vocablo que no es el apropiado para referirse a República Dominicana. Vean y escuchen. Estamos en la Cumbre de las Américas, presidente. ¿Por qué es importante estar aquí en esta cumbre para usted? Bueno, es importante para todos los países. Aquí vamos a discutir o deberíamos discutir los problemas que tenemos ahora. Y en el caso específico de nosotros, también el tema de Haití. La comunidad internacional tiene que actuar acá. Y nosotros lo hemos estado diciendo, lo vamos a repetir aquí. Ya la República Dominicana ha hecho demasiado y ha ayudado y continuará ayudando en lo posible a ese país, pero no podemos echar la carga de Haití. Ustedes lo acaban de escuchar. Julio Vaqueiro se refirió a República Dominicana con el concepto de la española. En términos objetivos, él está correcto. Él está en lo cierto. Porque el vocablo la española hace referencia a una isla en la cual actualmente están República Dominicana y Haití. Hasta ahí todo bien. El problema es que cuando nos adentramos en lo histórico y hasta en lo semiótico, comenzamos a navegar en otras aguas más turbias. La española es un concepto que se utilizaba cuando no existía la separación entre República Dominicana y Haití. Y ahí es donde comienzan los problemas al utilizar esa palabra en estos tiempos. Porque se supone que es un vocablo que ya está en desuso, dada una nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad? Bueno, que en donde se llamaba o se decía que estaba la española, hoy en día tenemos dos naciones. El problema entonces es que usar la española para referirse a esa isla contempla entonces la desintegración de Haití y de República Dominicana y dar marcha atrás en el tiempo para que vuelva a ser una sola isla. Esa es la primera razón por la cual no es sensato que nosotros permitamos que se use el vocablo la española. Pero además, y aquí voy a ser un poco sensible, pero además, si tanto importa la cultura de la vecina nación, a ellos mismos debería también preocuparle, tanto como a nosotros, cada vez que se habla de la española de la española. Porque la española hace o alude más bien a una sola isla. Y como es una sola isla, tenemos que desmontar a República Dominicana y al vecino. Pero no, al vecino, por cierto, le gusta, le agrada, le fascina cada vez que se utiliza la palabra la española. Y es un reflejo de qué tanto le importa a ellos su propia cultura. Tema que es utilizado de manera selectiva a conveniencia. Porque en toda aquella situación que se aluda que República Dominicana se haga cargo de sus problemas y se acuda a usar el término la española, ellos no dicen absolutamente nada, ellos no protestan. Tenemos que dar crédito a Julio Vaqueiro porque tomó de sorpresa a Luis Abinader con esa pregunta. En un punto en el cual el presidente estaba psicológicamente atento solo al bendito muro. Porque créanme que hubiese quedado genial una corrección del mandatario diciéndole Julio, excúsame, pero es República Dominicana, no es la española. El uso de ese vocablo es totalmente extemporáneo, anacrónico, porque en esa isla en donde se usaba esa palabra para referirse a la misma, hoy en día hay dos países. Lo que tú deberías decir, Julio, es la crisis dominico haitiana o la crisis en la frontera de ambas naciones. Pero el uso de la española no debe ser visto como algo ingenuo por parte de Julio Vaqueiro, porque si nosotros permitimos que se siga usando ese vocablo en el ámbito internacional, corremos el riesgo de que en ese mismo ámbito y comunidad internacional se comience a contemplar en efecto la española como una sola isla, la española como una única nación, adiós República Dominicana y adiós vecinos, solo que a los vecinos con toda seguridad les pesa menos lo suyo que a nosotros. Mi postura en particular, oigan bien, mi postura es que Julio Vaqueiro se burló de República Dominicana frente a su presidente y lo hizo en algo que yo pudiera catalogar como un crimen perfecto, porque cuando usted va al aspecto historiográfico, pues en efecto él usó bien el vocablo. Hace falta adentrarse un poco más allá para decirle no, tú no usaste bien el vocablo, porque ese vocablo se corresponde al, vamos a ver, al siglo, al primer cuarto del siglo XIX, se refiere al siglo XVIII y tú, Julio Vaqueiro, tú no andas por ahí usando palabras en desuso, tú no andas por ahí usando un vocablo queriendo significar algo que esas palabras significó hace 200 años. Nadie en su sano juicio hace eso, porque el lenguaje es evolución y asimismo evoluciona la española históricamente hacia la vecina nación y hacia lo que de este lado se conoce como República Dominicana. Julio Vaqueiro se burló en la propia cara del presidente Luis Abinader con esa preguntita ingenua, pero uso la palabra ingenua, no de manera ingenua, porque es ahí donde está el peligro. Nosotros de este lado hemos sido muy ingenuos con muchas cosas en torno a este tema y ya es hora de que cambiemos precisamente eso y estemos más alertas con este tipo de detallitos tan ligeros que tocan fibras tan sensibles de nuestra nación. Energía eléctrica al precio más accesible gracias al sol y a CER Solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla para que entres en contacto con los expertos de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar, empresa dominicana con experiencia regional en Europa, América Latina y Estados Unidos. CER Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Por eso es la farmacia de nosotros. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Miren, hay intentos de un poderoso empresario dominicano de volver a juntar a Leonel Fernández y Danilo Medina. A mí en particular esto me resulta curioso porque fue ese mismo binomio de Leonel y Danilo el que convirtió a República Dominicana en un país donde teníamos dos grandes oligarquías. Una era la convencional que usted conoce en donde están nombres célebres como Lobichini, Corripio, Barleta, Bonetti, Delfino, Rainieri, etcétera, etcétera. Y la otra comprendida por los miembros del comité político del PLD. Y fue eso lo que motivó a esa oligarquía a construir un candidato llamado Luis Abinader. Porque ellos se dijeron, pero ven acá, si en el PLD el comité político puede hacer el crossover de lo político a lo empresarial, ¿por qué nosotros no podemos hacer el crossover de lo empresarial a lo político? Y es ahí donde surgen proyectos como el de Luis Abinader. Hay otros proyectos por ahí que el sector empresarial está incubando, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. El detalle es que ese empresario, la motivación que tiene, y ya vamos a decirlo caramba, es el hecho de que este gobierno no lo ha tomado en cuenta en la repartición del botín del Estado dentro del marco del juego de poder. Y es normal que eso pase, porque en una repartición nunca tocan todos. Hay elementos que quedan fuera. Si no, pregúntale usted, por ejemplo, al espermatozoide que siempre activa aquel mecanismo para hacer que no entren los demás. En política no ocurre tan drásticamente, pero en efecto, nunca tocan todos. Siempre queda gente descontenta, gente que queda afuera. Y ese empresario que tiene una fortuna de más de 2.500 millones de pesos, estoy siendo conservador porque aquí las grandes fortunas sobrepasan los 5.000 millones de pesos, pero amén. Ese empresario se ha propuesto la loca idea de juntar a Leonel y Danilo. Y digo loca idea, porque en la ecuación de conveniencia política, tanto de Danilo como en la de Leonel Fernández, no existe un acápite o un bajadero que permita que juntándose ellos dos, el asunto les resulte a ambos. No existe tal cosa. Por ejemplo, en el caso de Leonel aliarse con Danilo Medina, compromete su liderazgo o lo que queda de él. Pero en el caso de Danilo aliarse con Leonel Fernández, corre el riesgo, el gran riesgo, de que siendo Leonel opción de poder habilitada y él no, incluso la gente más cercana a él termine emigrando hacia donde Leonel, con lo cual su liderazgo quedaría totalmente expuesto. Por ejemplo, el caso de Leonardo Grisanti, aunque es una alita corta, es un caso ilustrativo porque resulta que Leonardo Grisanti es una persona cercana a Roberto Rodríguez Marchena, este último a su vez cercano a Danilo Medina. En otras palabras, se supone que Leonardo Grisanti era un elemento del entorno de la periferia de Danilo Medina y que fue, por cierto, uno de los que enfrentó de manera más cruenta a Leonel cuando éste se fue del partido. Lo criticó y celebró su salida. Pero ya vean ustedes lo que terminó ocurriendo. Es por eso que lo que está haciendo este empresario es, para mí, literalmente hablando, perdiendo o perder el tiempo. Porque él lo que apuesta es a que esa alianza entre ellos dos sea suficiente para aguarle la fiesta a la reelección de Luis Abinader y si el PLD vuelve al poder, él tener la esperanza de estar conectado otra vez con el Estado. Así están las cosas actualmente. Hay otras tantas, pero a mí en particular, cuando supe esto, dije, no, me lo voy a dejar pasar porque esto reviste ironía y contradicciones, pero así es la política dominicana. Si has llegado hasta este punto en este video es porque eres uno de los más fieles seguidores de Impolíticamente Correcto y eres una de las personas idóneas para comunicarte este mensaje. Queremos seguir creciendo. Queremos seguir en pie, pero además ofrecerte más proyectos. Todo esto será posible más rápido si tenemos, digamos, entre otras cosas, tu aporte en Patreon. Hemos dejado el link acá arriba, aquí o aquí, en la etiqueta que sale con el lettering gracias de antemano, le haces clic y entras directamente y vas a ver ahí las distintas modalidades para contribuir en nuestro Patreon. Gracias de antemano, a corto o mediano plazo, vas a ver el fruto de tu aporte.